Elámbito.com La verdad no he pensado en el equipo así como debe ser profundamente sentarme a revisar alineaciones lo que vamos a buscar, el rival pero si nos alegra mucho tener a todos los compañeros listos porque no solamente estamos mirando a América sino tenemos que ir avizorando Bucaramanga entre semana y después vamos a entrar a Río Negro y de ahí a Bucaramanga o sea que ya empieza la etapa donde como siempre les digo a los jugadores necesitamos de todos ya quienes jueguen serán decisiones que me corresponden a mí y serán evaluadas con el cuerpo técnico, cuerpo médico, con todos de acuerdo a los minutos jugados y eso pero si necesitamos llegar este fin de semana con todo el plantel en condición Vamos a llegar muy bien, tenemos una semana larga es un equipo que está en construcción, en la América también que ha ganado algunas cosas importantes que las tiene, aparentemente las tiene claras y vamos a, es un rival como siempre de los tradicionales y que merece nuestro mayor respeto pero nosotros siempre la consigna acá del arranque de la semana es hacernos un triunfo legítimo con fútbol en el campo y eso vamos a buscar elambito.com